Es por eso que hoy te voy a decir, muy al estilo Ana, que para mí solamente existen dos estados en los que un ser humano puede vivir. Ahora viene el otro lado, que es el estado de sufrimiento, y de ahí hay muchas personas. Pero no vas a ir a la felicidad si no pones preguntas en tu mente que hagan un proceso de reflexión y te ayuden a cambiar de un estado a otro. Hoy te voy a compartir un episodio muy, muy padre para que no nada más mejores en tu vida personal, sino también impactes en lo laboral. Porque al final somos seres humanos que estamos trabajando, el trabajo es una bendición. Pero si tú como persona no estás al 100, créeme lo que no vas a rendir en tu trabajo, no se van a dar los resultados, te vas a frustrar. Y en un ciclo regresivo, pues tampoco vas a ser feliz si no vas a disfrutar de tu vida. Es por eso que hoy te voy a decir, muy al estilo Ana, que para mí solamente existen dos estados en los que un ser humano puede vivir. Y el primer estado, que es el positivo, que es el que siempre debe de reinar, independientemente de los eventos o circunstancias que vengan a tu vida, es el estado de felicidad. Para mí este estado es increíble y no creas que todo el tiempo estoy feliz, pero me aseguro de la mayor parte de mi día estar en este estado. Porque cuando un ser humano está en un estado de felicidad, por supuesto que todo está ok. O si algo no salió de acuerdo a los planes, haces un alto, respiras, reflexionas, te enojas, pero de ratito vuelves a estar ok. No te enganchas. Entonces eso es clave en mi estado de felicidad, ok. También un estado de felicidad, cuando lo experimentamos a este nivel, confías. Confías en todo ser humano, no tienes miedo, no sientes amenaza, porque como yo siempre digo, todo es perfecto. Y al final también lo que piensas, lo vibras y lo vas a traer a tu vida. Entonces el estado de felicidad es confiar en todos. También algo que yo identifico en este estado de felicidad es cuando te sientes en paz, tranquilo, tranquila, donde no hay tema y simplemente estás viviendo sin dañar a nadie. Al contrario, ese estado de paz te permite también rodearte de más personas en esa sintonía, porque al final tu energía, tus pensamientos son energía que atraen personas similares. Entonces si tú estás en un estado de paz, de tranquilidad, de armonía, dentro de esa burbuja que tenemos todo ser humano como atmósfera para vivir, te vas a rodear de gente en más paz y armonía. Si me dijeras, oye Ana, ¿qué más hay en ese estado de felicidad? Bueno, sin duda la compasión. Hace muchos años en una novela aprendí, no me acuerdo qué libro era en donde lo leí, pero fue en una novela, decían que la compasión era aprender a mirar con amor. Mirarte con amor a ti mismo, a ti misma, mirarte con amor en todas las áreas de tu vida y también mirar a otros con amor. Eso es compasión, porque luego muchas veces la compasión se malinterpreta con lástima y eso no sería un estado de felicidad. Entonces si te fijas, este estado de felicidad que yo te invito a que te mantengas o te sintonices, está padre esa palabra, te sintonices en la mayor parte de tu día para que se te haga un hábito, es aceptación, aceptación de todo lo que pasa y cuando aceptamos, aprendemos, cambiamos lo que no, tomamos responsabilidad y al tomar responsabilidad por las decisiones y acciones que vas tomando, de verdad que te sientes feliz porque no estás donde mismo, no estás estancado. Y algo así súper padre es que con tu ejemplo también ayudas a que otros se sintonicen en esa frecuencia de felicidad, cambias a otros, pero no como evangelizador, simplemente porque te ves feliz, porque hacia tu interior hay armonía, hay paz, hay felicidad, hay compasión y la gente sin duda se siente cómoda al lado tuyo, porque todo lo que hacemos en las interacciones diarias, lo creas o no, afecta positiva o negativamente a otras personas. Entonces te invito a que seas un imán de felicidad para que mucha gente contagiemos como una onda expansiva de este estado a más personas, porque es un estado hermoso y no nada más es estar feliz y riéndote todo el tiempo. Y ve a quién te lo está diciendo, porque yo he tenido grandes lecciones de vida que ya en su momento hoy las veo como un regalo. Y no te puedo decir que me estaba riendo de lo que me había pasado, que puede ser una tragedia para mucho ser humano. Sin embargo, hoy te puedo decir que esos momentos dolorosos hoy me permiten ser una persona más auténtica, más honesta, más feliz. Y no es por el evento, sino por cómo interpretas las situaciones que vienen a tu vida y al poderlo interpretar y hacerlo diferente o replantear o resignificar el evento, esas situaciones de vida en su momento se convierten en agradecimiento y también el agradecimiento te hace ser una persona más feliz. Entonces recuerda que el estado de felicidad es como tú te sientas en tus emociones y por eso te invito a que experimentes todas las emociones, que no te quedes con nada y que también las emociones tristes, negativas, que no nos encantan, abrázalas, no te estanques ahí, toma responsabilidad para que aprendas y estés la mayor parte de tu día en este estado de felicidad. Y si lo haces como un hábito, que seas una persona más feliz. Ahora viene el otro lado, que es el estado de sufrimiento. Y de ahí hay muchas personas que no sé si no han hecho conciencia, pero yo te puedo decir que muchas viven en un estado de sufrimiento. Y para mí, ¿qué tiene este estado de ingredientes? Bueno, personas que viven en un alto estrés, que manejan demasiada ansiedad, viven en una preocupación constante, sienten miedo todo el tiempo, enojo, tristeza y bueno, todas esas emociones que van en una escala tonal baja, hace que las personas vivan o experimenten un estado de sufrimiento. Ya vamos viendo que cada quien decide en qué estado quiere estar, de felicidad o de sufrimiento. Por eso a mí me gusta mucho contrastar blanco o negro, no poner una gama de emociones o de estados, porque ahí es donde nos hacemos bolas. Este estado de sufrimiento, la realidad es que también son pensamientos. Esos pensamientos se convierten en emociones y esas emociones te hacen tomar decisiones o acciones que te mantienen probablemente en una temporada de sufrimiento que luego se convierta en un hábito. Y si estás en ese estado, la realidad es que te tengo noticias. Tienes que empezar a preguntarte qué ganas por estar en ese estado de sufrimiento. Y ya sabes, siempre en los podcasts de Ana hay aprendizaje, hay crecimiento. Y la pregunta que tengo para ti, para que la respondas en papel o en tu libreta, es ¿en cuál estado quieres estar? ¿En cuál estado quieres vivir de manera permanente en un futuro? Para que desde ahorita en tu día a día hagas conciencia que muy al estilo Ana y práctico solamente existen estos dos estilos contrastados. Así que, ojo, en el tope de tu mente debes de tener la responsabilidad de decir qué decisión vas a tomar. Porque tú te pones en ese estado. Nadie te pone en ese estado de felicidad o tristeza. Es por cómo recibes los eventos de tu vida, cómo te sientes, cómo abrazas o rechazas las emociones, qué hábitos tienes para salir de esos estados negativos, para irte rápidamente al estado positivo. Porque, te repito, tú te pones en ese estado. Y si no haces conciencia, así vas a estar viviendo estos días. Y que la verdad no sabemos cuánto va a durar nuestra vida. Por ejemplo, si tú dices, oye, es que sí, sí vivo en un estado de sufrimiento porque todo el tiempo estoy en ansiedad, estresado, porque tengo mil cosas por hacer, no estoy dando los resultados. Perfecto, tú te estás poniendo ahí. ¿Quieres salir de ahí para brincarte en un estado de felicidad? Ahí te va la clave. Hazte esta pregunta. ¿Qué puedo hacer desde ahora en un plan para que la semana que entra no desperdicie mi vida y me pueda enfocar? ¿O qué pienso cuando digo que tengo una semana súper pesada la próxima semana? Y ya que haces conciencia, entonces empieza a bajar el estrés, la ansiedad y puedes llegar a estar ya tocando un terreno de quiero ir a la felicidad. Pero no vas a ir a la felicidad si no pones preguntas en tu mente que hagan un proceso de reflexión y te ayuden a cambiar de un estado a otro. Ahora sí que todo comienza por ti, comienza en tu mente, comienza en esos pensamientos que te hacen sentir esas emociones de felicidad o de sufrimiento, porque cualquiera de las dos, créemelo, y lo tengo súper comprobado, te lleva a tomar acciones o decisiones. Entonces imagínate qué tristeza que muchas de tus acciones o decisiones de vida estén tomadas con emociones en un estado de sufrimiento. No va a ser nada positivo o vas a estar creando un futuro no bonito para ti. En cambio, cuando tú tomas responsabilidad con decisiones que van desde un estado de felicidad, donde hay responsabilidad, donde sabes que las cosas no están bien, pero que no quieres permanecer ahí, automáticamente se generan emociones de felicidad y empiezas a estar en este estado y de ahí puedes generar un plan para tener acciones más pensadas, que te hagan tomar la mejor decisión. Y algo súper claro, para ir de este estado de sufrimiento al de felicidad y salir con un plan ya tangible en papel, siempre, siempre piensa sobre papel. Escribe todo lo que estás sintiendo y una vez que esté escrito lo que estás sintiendo, positivo o negativo, vuélvelo a leer. Y una vez que lo vuelvas a leer, pregúntate, ¿cómo puedo salir de este estado? Y anota tu respuesta. Y una vez que leas esa respuesta, la siguiente pregunta, Ana, es ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el plan? ¿O qué acciones o decisiones debo de tomar? Y saque su plan, póngalo en papel, pon tres, cinco acciones muy tangibles donde le pongas una fecha límite y le pongas un compromiso de tu parte porque es tu vida, no se lo vas a enseñar a nadie. Entonces te invito a que vivas bonito en este estado de felicidad y que cada vez estés menos en el estado de sufrimiento. Busca todo lo que te apasione, lo que te haga ir más rápido a estos estados de felicidad. Y de verdad, la vida es bonita. No sabemos si va a haber más vidas, así que disfruta esta lo máximo que puedas tomando una decisión consciente de quiero vivir bonito en un estado de felicidad. Te deseo todo el éxito en esta nueva jornada de happiness o de felicidad para ti. Y por favor, comparte con tu red más cercana este tipo de contenido para hacer esa onda expansiva de progreso, de ayudarnos entre todos. Y si no quieres interactuar en redes sociales, no pasa nada, pero sí cuéntame en privado qué piensas, qué tema quieres que aborde y con todo gusto lo haré. Para mí es un placer y un privilegio poder platicar contigo. Así que recuerda que si yo soy imparable, tú también puedes ser imparable. Así que hoy te invito a que seas un imparable de crear tu galaxia de ese estado de felicidad para vivir más bonito. Y eso sí te lo pido como último en comercial. Antes de darte la despedida, suscríbete a mis redes sociales como Intercambio, por favor. En todas hay contenido diferente. Y ahora sí, con esta me despido. Te mando un abrazote y estaremos en contacto. Gracias por ver el video.